¡Suscríbete! 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 Mamá, en la escuela unos niños me andan molestando. ¿Por qué? Es que dicen que sus papás ganan más dinero que el mío. A ver, ¿qué les he dicho yo que hagan con esos niños? Preguntarles que si sus papás están divorciados y conseguir sus teléfonos. ¡Jederica! Yo les dije que no, que ¿cómo creen? Que yo no soy hijo de un pobretón. Que soy adoptado. ¿Ya oíste? Tuvo que decir que es adoptado. Déjalo que tiene que recurrir tu hijo por tener a un padre que gana un sueldo de muerto de hambre. Pero si Junior sí es adoptado. Ese no es el punto. El punto es que llevas años sin progresar en mi trabajo. Ya es hora de que pidas un ascenso. No quiero ser la mujer de un fracasado toda mi vida. No te preocupes. Te prometo que un día de estos dejarás de ser la esposa de un fracasado. ¿De veras? ¿Cuándo? O sea, ¿en cuánto nos divorciamos? ¡Ay! ¡Eres el colmo! ¿Que no tienes metas? ¿No tienes sueños? ¡Claro que sí! Siempre he soñado con darte todo lo que te mereces, mi amor. ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Esto! ¡Esto! ¡Ay! 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 ¿Qué piensas? Nada. ¿En qué cuándo me darán un aumento? No te preocupes, pa. Un día se van a dar cuenta de todo lo que haces por la compañía. ¿Por la compañía? ¿Me corren? Porque no eres una niña normal. Yo creo que lo que quiso decir su hija la rara es que usted tiene que hacer algo para pedir un aumento. ¿Por qué no era con su jefe? ¡Sí! ¡Ya lo hice! Le dije que era injusto lo que yo ganaba. ¿Y qué te dijo? Dijo que tenía razón. Y me bajó el sueldo. ¡Entonces llega hasta arriba! ¡Habla con Don Camerino! ¿Estás loca? Don Camerino es el presidente de Industrias Peluche y dueño de Media Ciudad Peluche. Es un hombre muy ocupado. No voy a andar quitándole el tiempo. Tienes razón, mi amor. De todos modos, tus hijitos no te van a dejar de querer, aunque piensen que tienen un padre sacón, fracasado... ¡Mediocrín, papá! ¡Momento! Yo no pienso eso de mi papá. ¡Ay! Están hablando de tu papá adoptivo, che. ¡Ah, no! Entonces... ¡Está bien! Hoy mismo voy a hablar con Don Camerino. Les voy a demostrar que soy un hombre con carácter y decisión. Y no voy a regresar a la casa hasta que hable con él. Bueno, papá, suerte. Y espero que regreses a casa para cuando yo acabe la carrera. Nada más te advierto que mis papás vienen a cenar a las 8. Y sabes que no les gusta que llegues tarde. Tienes razón, mejor hablo con Don Camerino otro día. No, amigo. ¡L rigoroso, amigo! Hoy... Hoy... El viernes. Hoy... El viernes. Hoy... ¡El viernes! Hoy... El viernes! Hoy... El viernes... Hoy... Ooooooooy... ¿Qué fue eso, eh? Mi panza Es que no me atrevo a hablar con don Camerino Solo de pensarlo se me revuelve el estómago Lo peor es que mi familia no me entiende Yo sí te entiendo ¿De veras? Claro, tienes miedo de ver a don Camerino Porque es un prepotente magnate Y tú solamente eres un sacón fracasado Medio que hay papanatas Exacto, tú sí me entiendes Qué bueno que eres mi amigo, vecino Y también soy tu compañero de trabajo Compadre y aval Bueno, a ver ¿Cómo le hago para perderle el miedo a don Camerino? Velo como un ser común y corriente Que también se enferma, suda Despide olores Despide gente sin tentarse el corazón Gracias, Fabio Ahora sí ya no le tengo miedo Le tengo pánico Mira También funciona imaginarse en ropa interior A la gente que te intimida Ay, qué tontería es esa No, 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 te lo juro que funciona De niño cuando me regañaban Yo me imaginaba así a mi mamá Viste Camerino Camerino no hay más que un ser común y corriente En ropa interior En ropa interior Oye ¡Don Camerino! Tengo que hablar con usted ¿Sabe usted con quién está hablando? ¿Sabe usted quién soy yo? Un ser común y corriente en ropa interior No, no quiero decir que yo Tom Camerino Vine a hablar con usted Porque he sido muchos años empleado Y quiero que sepa Que tengo mis Necesidades ¿De qué me habla? Es algo Es algo que me ha guardado mucho tiempo Y Llego el momento de sacarlo Pues sártelo Es justo lo que voy a hacer Señorita Guillén Acaba de ver a un empleado Como los que ya no hay Un empleado capaz de mostrar Lo que lleva por dentro Investigue quién es ese tipo Y córralo Antes de que yo regrese Ay, mis chiquitos Qué bonito verlos jugar con su abuelita A las escondidillas ¿Dónde me escondieron mi cabellera? Ay, mi peluca Sin pache, marido Ay, Ludovico no llega ¿Dónde estará el inútil de tu padre? A lo mejor está hablando con don Camerino Ojalá y sí Ludovico merece que lo reconozcan Es un hombre que vale por lo que tiene dentro No, no haga esto Estoy a punto de explotar Lo siento Se va a tener que ir al piso de arriba Y estoy seguro que cuando llegue arriba Va a mostrar todo lo que es capaz de hacer Tú siempre defendiendo tu Iermia Yo lo único que sé es que A Ludovico le urge un ascenso Sube, sube Entiendo toda la presión que tiene que aguantar Vamos más a propósito Y traía premios Me haces un chocolate, abuelito De nada, hijito Yo tengo hambre Ay, no sé, esperen El pastel de carne ya está a punto de salir Sí, me sale Sí, me sale Sí, me sale Una calabaza Y sin la carne Porque estoy a dieta Hace una hora Debió de haber llegado un domingo Qué falta de educación A lo mejor se le atravesó algo Qué bien te salió Sí Y fue de puro churro Ay, qué lindo Óyeme ¿Qué estás haciendo en mi baño? Sí Me tendría que acordar que comí Largo Déjelo largo La que es el ángel Seguridad Don Camerino Déjeme aprovechar que estamos solos Está usted enfermo Parece, ¿verdad? Pero no Lo que pasa es que mi mujer condimentó mucho la ensalada Por si no lo sabe Los empleados tienen prohibidas dos cosas Entrar a mi oficina Y entrar a mi baño Y usted acaba de hacer las dos Sí, a eso viene el baño De las dos No de dos Está usted despedido ¿Qué más me puede pasar? Vámonos Vamos Rápido Rápido el señor y va a explotar en cuanto se levante ahora sí que más me puede pasar señor tenemos que actuar inmediatamente así o más rápido no entiendo el retraso de ludovico los doctores dicen que fue porque le faltó oxígeno al nacer es un retrasado imputual ludovico es un pésimo ejemplo para los niños don camerino ya mandamos pedir un escuadrón antiterrorismo 20 granaderos 5 patrullas unas revistas para el joven y una pastilla aromatizante don camerino aprovechando que hay confianza que ya nos conocemos quería pedirle un ascenso usted tranquilo ya no va a tener que volver a preocuparse por su trabajo no me va a correr en este momento tenemos un equipo de buzos tratando de desactivar la bomba buzos amigo su situación es muy difícil pero no se preocupe ya vamos a tomar medidas ¿y qué clases de medidas van a tomar? pues las medidas para su trabajo ¿estamos listos? córrela señor ludovico su vida depende de que usted se pare o se cree sentado ¿qué tan difícil es digerir eso? no pues eso ya lo digerí sí pero usted se ha convertido en un héroe para su larga lucha un hombre común y corriente luchando contra el destino ¿qué siente en estos momentos? nada ¿cómo? ¿es usted un héroe y no siente nada? no, no siento nada porque ya se me durmieron las piernas ¿me permite? bueno ludovico te estuvimos esperando para cenar ¿ahora con qué pretexto me vas a salir? me metí sin querer al baño de don camerino y ahora no me puedo parar porque alguien puso una bomba en el escruzado en el que estoy no lo digo ¿de dónde sacas tantas cosas? ¿qué digo? ¿esperas que me la traje? bueno, no, no no soy tu burla y te exijo que me des mi lugar está bien le voy a dar tu lugar si nos volviste le preguntamos bueno bueno una bomba y espera que le crea semejante tontería ya me imagino a ludovico en las noticias sentado en un escruzado mira mamá mira papá está en la tele sentado en un escruzado ¿qué? ahora sí si o rape traumas enamorada pero me está listo sí pan o 함께 mean conódora ¿Y cómo quedó el poder, eh? Ahorita les digo, ahorita les digo... ¡Ay, con permiso! ¡Con permiso! ¡Lodóvico! ¡Con dos de las ingenias! ¡Para encontrar siempre la forma más original de humillarnos en público! ¿No te atreves a reclamarme, Federica? ¿Que no ves la posición en la que me encuentro? ¡Claro! ¡Es que la veo! ¡De hecho, millones de personas estamos viendo tu posición exacto! ¡Apasa! ¡Estúpido! ¡Qué feliz! ¡Qué peligro! ¡Ay, ¿cómo va a salir de esto? Pues su marido tiene muchas posibilidades. ¡Ay, qué bueno! Sí, puede salir quemado, bien cocido, término medio o en pedazos. ¡Qué amor! ¡Lo había un bebé! ¡Lo había un bebé! ¡Ay, mentira! ¡De que había una bomba en tu piscina! ¡Pensé que estamos en peligro! ¡Pero qué alivio saber que el que está en peligro de muerte es Ludovico y no tú! ¡Hola, Federica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no sabes cuánto te compadezco! ¡Solo de pensar que estás a punto de morir se me pone la piel chinita, mira! ¡Pero hay posibilidades de que me salve, vecina! ¡Ay, pero muy remotas! ¿Para qué te desilusiones? ¡No, no, no! ¡No te hagas ilusiones porque luego es peor la decepción! ¡Mejor resígnate y explota con madurez! ¡Ay, Federica! ¡Debe de ser horrible ver a tu marido morir! ¡Sobre todo de una manera tan estúpida y humillante! ¡Ay, no! ¡Ya ni el tigre de Santa Julia! ¡Ay, no! Ludovico, si toda tu vida fuiste la de reír de todos, ¿por qué también tienes que morir haciendo al oso? ¡Dios! Sé que tenemos nuestras diferencias, pero quiero decirte que me hubiera gustado conocerte antes. ¿Lo dices en serio, Lucrecia? ¡Claro! ¡Imagínate cuántas veces más te hubiera visto en películas como este! ¡Un día, Cúlera! ¡Un día! ¿No es el momento de ventilar sus diferencias en público? ¡No! Aquí el único que ventila sus cosas es Ludovico. ¡Eños! ¡Vengan! ¡Vengan a saludar a su papá! ¡Ay, no! ¡Fuchi! ¡Cállate, chico! ¡Papá! ¿Y te vas? ¿Quién va a llenar ese hueco? ¡Hija! ¡Ese hueco lo llenó tu papá hace seis horas! ¡Déjate de decir cochinadas! ¡Bibi! ¿Por qué no eres una niña normal? Hijos, por favor, cuiden a su madre y espero que esto les deje una lección. ¿Qué lección, pa? Siempre vayan al baño antes de salir de la casa. Papá, te vamos a extrañar. Digo, a extrañar. Señora, su marido es un héroe. Si don Camerino hubiera ido al baño antes que él, ahora estaría en su penoso lugar. ¡Dudovico! ¡Ya eres toda una celebridad! ¡Hágalo, Ramón! ¡Te quiero ofrecer un papel! ¡Ay, qué bueno! Porque ya no había... No, 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 un papel en otro rollo. Si me va a dar un papel, obviamente me lo va a tener que traer en otro rollo. Un papel muy cagado. ¡No, no, no! Si así va a estar el papel, mejor no lo quiero. Lo siento, Adal. No. ¿Ves, Federica? Yo te prometí que un día iba a ser importante y no me creíste. ¡Ay, sí! Y tampoco me creíste cuando te dije que un día iba a ser famoso haciendo lo que más me gusta. ¡Ay, sí, sí! Perdóname, tienes razón. Sí. Atención, atención, don Camerino quiere darnos un mensaje. En nombre de Industrias Peluche, quiero felicitar a este hombre por darnos esta gran muestra. ¿Sí? Sí, esta gran muestra de valor y de coraje. ¡Ay! Este hombre nos da un nuevo aire. ¿Sí? Sí, un nuevo aire de esperanza. Ludovico Peluche, la historia te ha dado hoy el lugar que te mereces. Eres un ejemplo de valor y de coraje. Y espero que el día de mañana todo el mundo reconozca tu obra. Muchas gracias por sus palabras, don Camerino. Yo soy la esposa de Ludovico y próximamente su viuda. Usted es soltero, ¿verdad? Sí, usted es. Lucrecia. No. Usted es encantadora. ¿Y usted, don Caballero? Oye, disculpe que les interrumpa, pero si no les importa, tengo una bomba. ¡Ay, es verdad! ¿Qué vamos a hacer? Si Ludovico despega el trasero de ahí, la bomba explota. Nuestros expertos ya tienen una selección planeada para mañana, mi amigo. Perfecto, amigo. Hagan lo que tengan que hacer, por favor. ¿Estás seguro? ¡Claro! ¿Qué puede ser peor que esto? Tengo que dejar de hacer esas preguntas. En estos momentos, el Ludovico Peluche es trasladado fuera de la ciudad a una zona despoblada para detonar la bomba y así evitar una catácterfe de mayores proporciones. Existe nerviosismo aquí en Ciudad Peluche. ¡Muah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!